Ve aca nena un besito eh, la bolita no seas mala, no nos estas mirando, uno solito, que rico Dime quien, tu no querias no, en la boquita como un loco Se apagara la lucecita y te perdiste la gubita mi china Dime quien, te beso, en la boquita como un loco Sabes quien, que fui yo, que bajo en la mata el coco Esa noche la sentía tan loquita, tan loquita Viendo sus ojos pidiendo besos en la boquita Pero me enganche, cuando la probé Me metí en candela y cuando lo supe te pregunté Dime quien, te beso, en la boquita como un loco Sabes quien, que fui yo, que bajo en la mata el coco Dime quien, te beso, en la boquita como un loco Sabes quien, que fui yo, que bajo en la mata el coco Tú sabes, hasta que te mande yo he venido a aconsejarte Porque me parece, porque me parece que esta vez si te pasaste y no vas Relaxa, esa boca no ha probao' y recuérdale pulando que tu sigue acelerao' Yo me enganche, cuando la probé Me metí en candela y de esa boquita me enamoré Y yo me enganche, cuando la probé Me metí en candela y de esa boquita me enamoré Aconseja, a tanto paisa, escucha mi consejo Tú no ves que esa pila de ratita al careo ¿Cuál es el mareo? Te veo y no te veo Sube en el ring, contra el king y en el traqueteo Vamos allá, que esa mala cara es ensayar Métale tu co, pa' que choque con la realidad que va No pagues callao' ante la gente Y yo me enganche, cuando la probé Cuando la probé Me metí en candela y de esa boquita me enamoré Me arrebate El chamaco de Villano Y el mulato acelerao' Yo me enganche Mano pa' arriba mi gente bonita Cuando la probé Viste lo que te dije Reñé Y yo me enganche Eso le pasa a cualquier insta la primera vez Cuando la probé Pero de las rayas que están pasando Llegó la hora de comer Esa temporada es poco Y yo me enganche Cuando la probé Me metí en candela y de esa boquita me enamoré Y yo me enganche De esa muchachita me enamoré Ay Cuando la probé Ay mira esa boquita me vuelve loco Nene Y yo me enganche Cuando la probé Me metí en candela y de esa Ay nuestro amor se acabó Volvió a buscar tu hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay nuestro amor se acabó Volvió a buscar tu hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete La caballota No esta vez se acabó Yo celebro cantando Tú te quedas pensando Hoy me sigues suspirando Ey Solo te quedas para que aprendas a respetar esta jeva Lo que te toca va a ser candela A esta reina te da una vela a ti Ahora no llores No quiero que me traigas flores Buena suerte y no se me ajone Que esta diva es de las mejores Los Benjamin presentan Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? You're one and only Daddy No hay que actuar Todo de mi nombre Tu te pide Nuestra relación Hoy a tu te pide No me llames No No se apurre Este no perdón ¿Y qué pasó? Ahora tengo una lady Que me dicen baby Juntame en Belén ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Otro pecho que nunca olvidarán mi nombre Con carmona Con cosona Y voy mejorando toda la gata que yo veo sola Me voy de party, llego a mi casa a más cualquier hora Dime tu vida que yo la mía no la cambio con ya hoy ¿Quién es? El que te pone a mirar ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? You're one and only Daddy Ay no Conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala Ay no Conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ay no Conmigo tú no vas a jugar No me llores por de mala Conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Más cosa más buena Me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Ella se cree que voy a llorar Mala mía, mala mía, mala mía Más cosa más buena Me voy a buscar Que me ayude mi pena a olvidar Yo estoy mejor y poco a poco te olvido Gracias a ti te doy por salirte de mi camino La maldad fue la cosa que me trajo el destino Y no quiero vivir lo que mi pasado vivió Ahora me siento bien porque no estoy contigo Perdóname ese amor si la mardigo Pero soy un hombre valiente y de tuerte fuerte De lo único que me arrepiento puede conocerte La gueto le canta enamorando la cara La dolbita la traga la fina Dame la salga la que perrean descalza Y nunca se canta cuando se trata del amor Se te une la paga Y son los tiempos de antes El amor no lo mismo Los tiempos de carusel Los tiempos de los besitos El amor de colegio El amor prohibido Esta vez me presento yo RANDE Ay no conmigo tu no va a bugar No me llores por de mala Ay no conmigo tu no va a bugar No quiero que llores por mí Conmigo tú no vas a jugar No me llores, corre mal Conmigo tú no vas a jugar No quiero que llores por mí Yo soy muy robótico, yo soy muy cohetes Yo entre todas las fotos lo metiste Relax, acaríceme, cuétete Esta noche no fui muy carete Ya quedaste sola, y ahora yo te voy a guayar la cola Yo corrí un maratón, pero yo voy a ver la bola Tranquila, no tengo que tener peche sola Ay, y te veo Lola Los Benjamín presentan la combinación del dinero Hey, pero no llores mi cielo Que tu malestar se quita Pa' que olvide tus dolores Goza con mi musiquita Ay, y ya, y ya Quiero desorden, desorden, desorden Pero no llores mi cielo Que tu malestar se quita Pa' que olvide tus dolores Goza con mi musiquita Vamos allá, here we go Quisiera darte un besito chiquita En la boca y en la carita Te veo triste, no llores chulita Aquí yo tengo lo que usted necesita Hombrecito, cariñito Haré que se te olvide tu noviecito Él no te cuida Él no te cuida Él no te cuida, te dice un vida Te abandonó Quien pierde a su gallina Se embromó Hey, pero no llores mi cielo Que tu malestar se quita Pa' que olvide tus dolores Goza con mi musiquita Goza con mi musiquita Ok Mami, yo te noto guapita Mami, tu novio no te excita Mami, él te deja solita Mami, confiesa Mami, baila conmigo Mami, sé que te encanta Mami, échale oído Mami, alza soco Vacila, vacila Dale sanduga Que este melenón viene echando candela Esto es pa' variar Y pa' vacilar también Fúgate conmigo, pretty bombón Quítame esta desesperación No soy rico ni tengo mansión Pero pierdo por ti la razón Que pasión, que obsesión Por ti siente mi corazón Vampireza, tú me hechizas Me seduces con esa sonrisa Si me llamas, voy deprisa Pa' formar un vacilón Oye, hasta que salga el sol Hey Pero no llores mi cielo Que tu malestar se quita Pa' que olvide tus dolores Goza con mi musiquita Pero no llores mi cielo Que tu malestar se quita Pa' que olvide tus dolores Goza con mi musiquita Si tu novio te deja sola Goza con mi musiquita Si te deja triste llorando Goza con mi musiquita Y si vas a la discoteca Goza con mi musiquita Si adosan, me ponen la radio Goza con mi musiquita Con flow, vamos allá Llegó el cantante El más brillante El que esté sentado Porque se levante Muchos me critican Porque soy picante Pero nunca me detengo Voy pa'lante Las mujeres A mí me llenan de placeres Tú sabes quién soy No te desespere Y espera A que pase el ciclo flora A Candiman le llegó su turno Y espera A que pase la planadora A Candiman le llegó la hora Soy la escuela Me conoces a tu abuela Y le tiro al envidioso Pa' que le duela Mera Mi canción se le cuela A la gente Porque es candela Mera Yo te robo la queba Porque tú la celas Preciosa Goza con mi musiquita Y cuando llegue el fin de año Goza con mi musiquita Y comiendo machito asado Goza con mi musiquita Si tú bailas merengue, reggae Goza con mi musiquita Candyman seguirá arrasando Goza con mi musiquita Y para las féminas Traigo un corito que dice así Sacude, 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 sacude Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de boca a la mujer Pero ella me levantó Unidos Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y te callaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde que ya me rescate Me limpio mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Me va si te quiero Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú que sería ahora Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora, mami Y ese cuento no pase nada Te quise más que al mismo cielo Bueno, me he oído, ma Te quise más que a la estrella Vándole Con nuestro rechate por su amor Por su risa, ma Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú que sería ahora Llora, nena, llora, llora, la que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora, mami Y ese cuento no pase nada Te quise más que al mismo cielo Bueno, me he oído, ma Te quise más que a la estrella Vándole No nuestro rechate por su amor Por su risa Que levantó la mano de ella Tú me levantó Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Llora, nena, llora, 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 llora